Son realmente muy pocos los pasajes donde se ve la participación, se ve algún aspecto de la Santísima Virgen María. Pero esos poquísimos pasajes que nos muestra todo el Evangelio son más que suficientes, porque son muy importantes. Por ejemplo, cuando acepta a la Virgen ser Madre de Dios, Dios cuando quiere hacerse hombre, escoge a una mujer para nacer de ella y la adorna de muchísimos privilegios. Y todo pues en vista de que iba a ser la Madre de Dios. En este caso, en el Evangelio, en la parte del Evangelio que nos muestra la Iglesia al día de hoy, pues se ve otro aspecto y también muy importante en este caso para nosotros. ¿Por qué? Porque se ve en el Evangelio de hoy que intercede por aquellos esposos de aquellas bodas de Cana y de Galilea. En este parte del Evangelio se nos muestra, pues, el poder de intercesión de la Santísima Virgen María, que nos puede alcanzar cualquier cosa, todo. De ahí, pues, que estemos con gran confianza, acudamos con gran confianza a la Santísima Virgen María siempre. Es más, ha de ser parte central de las partes importantes de nuestra vida como católicos. Y es que la Santísima Virgen nos ama, sabe lo que necesitamos y de hecho nos ayuda. Pero ante estas grandes verdades de la Santísima Virgen María, ¿cuántos hay que no la conocen, que no la aceptan? Así es. Cuando más aceptan, pues, lo que dice el Evangelio, es Madre de Jesús, pero llegan a decir, no es Madre de Dios. La Iglesia se levantó indignada por esa afirmación y llegó a condenar como herejía esa afirmación de que ella era Madre de Jesús, pero no era Madre de Dios. Como si fueran dos personas separadas, pero no. Es una sola persona humano y divina, Jesucristo. Y así, ella es Madre de Jesús, que Jesucristo es Dios verdadero y Hombre verdadero. ¿Cuántas personas, después de esa herejía que no quisieron aceptar a la Santísima Virgen por Madre de Dios? Pues, ¿cuántas personas más actualmente siguen sin aceptarla como Madre de Dios? Y con todas las prerrogativas, con todos los privilegios que Dios la ha adornado. Y así se encuentran, pues, muchos, muchas personas como son los no católicos, unos protestantes, otros musulmanes, otros judíos, otros maometanos, otros hindúes. En fin, ¿cuántas, cuántas personas que ofrezcan muchos credos religiosos y en ellos no está la Santísima Virgen como Madre de Dios? Por eso navegan en el error, por eso están en peligro de condenarse. A no aceptar esta tremenda, esta gran verdad que es la Santísima Virgen, Madre de Dios. Podríamos decir nosotros, bueno, pues, en caso de nosotros no nos sentimos aludidos. Decimos pobres de aquellos que no la aceptan, nosotros sí la aceptamos. Podríamos decir cada uno de los aquí presentes. Pero lo otro, está bien, la aceptamos, pero ¿la conocemos? Aquí está un punto en el que sí podríamos sentirnos aludidos. Algunos de nosotros aquí presentes. ¿Por qué? Porque decimos que la conocemos cuando muy, muy poco la conocemos. Al grado de que ese poquísimo grado de conocimiento de la Santísima Virgen María se puede equiparar con la acusación de ser malos católicos. Terrible afirmación esta, pero no se ve de otra manera. Como aquella persona que es estudiante. Pero, si es estudiante de medicina, pero pues sabe muy, muy poco. Está por debajo del nivel suficiente de un estudiante de medicina, de ese grado en que él, él está. ¿Qué decimos? Ese es estudiante de medicina, pero es muy mal estudiante. ¿Por qué no sabe ni siquiera lo básico, lo suficiente para el nivel en que él está estudiando? Pues, por eso decimos es un mal estudiante. Y por eso podremos decir es un mal católico, el que conoce muy, muy poco a la Santísima Virgen María. Para que no nos suceda esto, no nomás aceptemos que ella es madre de Dios y madre nuestra, sino que también lleguemos a acudir a esos libros tan excelentes como son las glorias de María. Donde nos presenta San Alfonso de Ligorio todos los privilegios, todas las prerrogativas, todas las cualidades, todos los talentos, la fidelidad con que la Santísima Virgen vivió su vida siempre conformándose con la voluntad de Dios, siempre haciendo y con alegría, con gusto, la voluntad de Dios. Y finalmente nos presenta San Alfonso de Ligorio el cúmulo de méritos que ganó la Santísima Virgen por eso, por practicar las virtudes, por ser fiel con gran exactitud a la voluntad de Dios. Y por último, todo lo que hace y que puede hacer por nosotros. Acudamos pues a conocer cada día mejor, cada día más a la Santísima Virgen. Y que no sea un conocimiento estéril, porque nos debe de llevar naturalmente ese conocimiento, ese mayor conocimiento de la Santísima Virgen, nos debe de llevar a amarla más. Si eso no sucede, algo mal está pasando. Estamos leyendo infructuosamente esas glorias de María de San Alfonso. Si no crece nuestro amor a la Santísima Virgen con el conocimiento que adquiramos, algo mal está pasando, algo mal estamos haciendo. Lo que naturalmente debe de pasar es eso, al crecer en su conocimiento, ha de crecer nuestro amor a ella. Ah, ya sé que puede pasar. Que no más aspiremos, no más estaremos, estemos aspirando, como aquellos enamorados que dicen, ¿cómo te quiero? Pero demuéstrame que la quieres. O sea, estarán faltando obras en las que se demuestre que la queremos. En tercer lugar, puede pasar que sí, la aceptemos, la conozcamos, la amemos. Pero resulta de que puede pasar una tercera cosa, y es que no estemos satisfechos como nos ayuda. O sea, no seremos protestantes, no seremos no católicos, no seremos malos católicos, pero tal vez seremos caprichosos. Hijos caprichosos de María Santísima, Dios no es libre de ser así. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son esta clase de personas? Pues examinemos brevemente si alguno de nosotros, o sea, piensen ustedes individualmente, no piensen en el vecino, piensen en ustedes. Si en algún momento de su vida, si actualmente están actuando así, ante la Santísima Virgen María, como hijos caprichosos de María Santísima. ¿Y quién es un hijo caprichoso de la Santísima Virgen María? Aquel que se comporta así. Aquella persona que dice, yo sé que me ama la Santísima Virgen María, yo sé que ella sabe todo lo que necesito. Pero le pido con todo mi fervor en el rosario, que se alivie aquel familiar que está enfermo. Le pido que consiga un mejor trabajo. Le pido que se resuelva este problema con el que estoy sufriendo mucho. Pasó tiempo y no se alivió aquel enfermo. Pasó tiempo y no ha conseguido un mejor trabajo. Pasó tiempo y no se resolvió ese problema que tanto me pesa en el alma. ¿Y qué hace aquella persona? Pues ya no rezo. Ya no le prende aquella veladora. Ya no le reza aquel rosario. Ya no se dirige con aquella devoción como antes, que la empujaba a esa necesidad y ese sufrimiento. Ese sufrimiento, ese sufrimiento la empujaba a acudir a la Santísima Virgen y decirle, Santísima Virgen, ayúdame en este problema, ayúdame en este sufrimiento. Pasó tiempo y se cansó la persona. ¿Y qué hace? Ya no le prende aquella veladora, ya no le lleva flores como otras veces, ya no le reza el rosario. Casi, casi le dice, ya no te quiero. ¿A qué suena eso? Suena a niño caprichoso, a niño berrinchudo. No sé si ustedes hayan visto algún niño que haga berrinches. ¿Por qué? Porque le negó su papá, le negó su mamá ese permiso, ese dulce, esa ida con su amiguito, en fin, cualquier cosa que le haya pedido y que le dijo, pues no, no te concedo eso. Se enojó. Así a veces nos hemos comportado alguna vez con la Santísima Virgen. Reconozcamos y pidámosle perdón a la Santísima Virgen si alguna vez así nos hemos comportado. Tal vez si actualmente nos estamos comportando así, tal vez no lo reconozcamos. Porque uno, en medio del berrinche, en medio del enojo que tiene, se le nubla la razón y no puede ver claramente las cosas. Por eso es difícil que llegue a aceptar que está haciendo un berrinche ante la Santísima Virgen. Pero nosotros que ahorita no estamos en eso, podemos pensar fríamente las cosas y decir, pues sí, desgraciadamente, en algún momento, así me comporté con la Santísima Virgen. Para que no suceda esto, pensemos claramente que si no nos alcanza eso que le pedimos, no nos alcanza de Dios eso que le pedimos, no es porque no pueda, no es porque no quiera, es tal vez porque no nos conviene o en ese momento o nunca. Y si no nos concede eso, de seguro no nos va a conceder, nos va a conceder algo mejor. Y para mejor ilustrar esto, valga el siguiente ejemplo. Hay una persona que se había, había quedado ciego y a pesar de eso, pues como podía y todo, iba a la iglesia y le decía, rezaba ante el Jesús sacramentado, se iba al altarcito de la Santísima Virgen y le pedía con mucho fervor, Santísima Virgen, alcánzame de Dios que recupere la vista si me conviene. Terminaba su oración, se iba a su casa, al siguiente día regresaba, Santísima Virgen, alcánzame de Dios que recupere la vista si es para salvación de mi alma. Terminaba la oración y se iba, pasaron meses, pasaron años, un buen día, llega, hace su oración, Santísima Virgen, alcánzame de Dios que recupere la vista y se va de la iglesia, va para su casa y a medio camino, milagro, puede ver otra vez. En ese instante, él se acuerda que no terminó la oración como siempre la terminaba. Así que, emprende el camino de nuevo a la iglesia para darle gracias a Dios, para darle gracias a la Santísima Virgen y termina la oración que no había concluido. Llega, le da gracias a Dios, le da gracias a la Santísima Virgen y le dice que yo tenga, tenga la vista si me conviene, si es para la salvación de mi alma. Segundo milagro, pierde de nuevo la vista, ya no la tiene. Aunque se volvió a quedar ciego, ahora estaba más contento que nunca. ¿Por qué? Porque ahora sabía con mayor seguridad, sabía con mayor certeza, sabía con mayor seguridad, sabía con mayor certeza que mejor le convenía estar ciego que estar con la vista y perder su alma. Pero como nosotros no lo sabemos, pues por eso es que nos enojamos. ¿Por qué no me concede eso a la Santísima Virgen? Pues ahora que espero que quede más claro con ese ejemplo, tengamos la seguridad de que si no nos concede que se alivie aquel enfermo, se resuelva aquella dificultad. De seguro sí nos va a conceder mayor fortaleza, mayor paciencia para poder sobrellevar esas dificultades que tenemos en la vida. San Francisco de Sales refiere de un exorcismo que Satanás reclamó a los hombres. Él que es el padre de las mentiras llegó a decir lo siguiente. Si yo hubiera tenido una madre como ustedes la tienen, no me hubiera condenado. Increíble. Valoremos pues lo que tenemos, apreciemos, valoremos a esa madre tan grande, tan celestial, tan divina, tan llena de prerrogativas y privilegios, tan poderosa delante de Dios que su poder de intercesión no tiene límites. Así me parece que era San Juan Camdamaseno que eso lo decía. Dios es omnipotente por naturaleza. La Santísima Virgen es omnipotente por gracia. Acudamos pues a nuestra madre celestial para que logremos la salvación, para que nuestra familia logre verse reunida de nuevo en el cielo y para que la sociedad no se pierda como ahorita se está perdiendo. Crescamos cada día en el conocimiento y en el amor a Dios y a la Santísima Virgen. Eso nos lo conceda pues en este domingo y en toda la semana. Así sea. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.